Sí, es un día muy importante para nosotros en ACO Argentina. Esa línea de motores que ahora inauguramos hoy es una parte esencial de un tractor o de una cosechadora. Es el corazón de la maquinaria agrícola y se sobreentiende que en una fábrica de tractores y futura de cosechadoras queremos producir el motor localmente. Y ahora con el ACO Power es el motor moderno de ACO, bajas emisiones, alta tecnología. Hemos logrado algo excepcional. También hablaba de la creación de estos motores, lo que es la nueva tecnología de los mismos. ¿Cómo ha avanzado lo que tiene que ver con los motores en los tractores? Las cosechadoras hablaban de cuatro cilindros, seis cilindros. Sí, tenemos toda la gama de motores para cubrir toda la producción de maquinaria agrícola en esa planta. Es decir, cada tractor que sale de esa planta va a tener un ACO Power producido aquí en Argentina. La producción del mismo, también recordarlo, es Argentina propiamente dicha aquí, de trabajadores de la zona. Sí, el trabajador es de la zona, eso nos hace muy orgulloso. Pero el producto es argentino, eso es muy importante para repetirlo porque justamente en los últimos tres días leí una nota en una revista donde decía que ACO no está localizando y que los otros tampoco lo están haciendo. Lo que se refiere a ACO, nosotros sí estamos localizando porque nuestros productos tienen en el promedio más de 50% contenido local, fierro sobre fierro. Eso fue incluso revisado por la ministra de Industria. Así que estamos muy orgullosos que logramos esto y eso solo se logra con trabajo diario con proveedores locales y nosotros estamos muy orgullosos que realmente tenemos un contenido local tan alto. Y con el motor también avanzamos, ahí todavía no tenemos el contenido local que queremos, estamos avanzando, pero en más de un año ya vamos a tener un contenido local bastante significativo. Por último y para remarcar, decir que esto solamente se da en otros tres países a Argentina, la creación de estos motores. Sí, esos motores tienen tecnología de Finlandia, ahí está nuestra planta base de los ACO ahora mundialmente. Tenemos en China, Brasil y ahora en Argentina. Y esto marca la importancia del mercado argentino, la importancia de esta planta en Argentina y la importancia que da la ACO, la cooperación ACO a este país.